Así que miren, yo tengo como título la última advertencia y está basada, vamos a nuestra Biblia, está en Biblia, abran su Biblia y vamos a abrirla en el capítulo número 25 de Mateo si usted no leyó la Biblia durante la semana, le aseguro que hoy vamos a leer Biblia así que vamos a leer Mateo capítulo 25, cuando usted esté listo déjame un amén ¿Qué más? Capítulo 25 de Mateo y dice así, habla de la parábola de las diez vírgimas ¿Cuánto la han escuchado? Amén Entonces, dice la palabra, entonces el reino de los cielos será No es, escuchen, Jesús está hablando en futuro Hay que leer con cuidado la palabra y despacio para poder entenderla Dice, entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo, cabecearon todas ¿Cuántas cabecearon? Todas Todas Y se durmieron, no solo se cabecearon, también se durmieron Y a la medianoche se oyó un clamor Se oyó un clamor Y está entre el signo de exclamación Aquí viene el esposo, salid a recibirle Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas Y las insensatas dijeron a las prudentes Danos de vuestros aceites Porque nuestras lámparas se apagaron Se apagan Más las prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotros y a vosotras Y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas Pero mientras ellas iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas Y lo que no queremos que pase Se cerró la puerta Después vinieron también las otras Vienen diciendo Señor, Señor, ábrenos Más él respondió Digo, de cierto Os digo que no Vos con vírgenes Estaban con la novia Esperando Al novio Pero hay algo Que me llama la atención Del texto Y miren lo que dice así Dice Y tardándose El esposo ¿Se da usted cuenta? Mire Un hombre no es tan cabezón Como para tardarse En mirar su voz La verdad que no El hombre no La mujer Puede tardar un poquito más Tiene un poquito más De cosas que hace la mujer La mujer se tarda siempre un poquito más Pero si usted se pone a pensar Un varón Se tardó Dice la palabra Se tardó El esposo Y entonces Produjo sueño A las A las viejas Y empezaron a cabezcar Sabe Lo que yo estoy mirando En este texto bíblico Es una grande misericordia Del señor Para con su iglesia Para con la novia Porque tardándose el esposo ¿Cómo puede ser posible? Dios No es que está tardándose Es que él tiene misericordia Porque él quiere que toda la humanidad Sea salva En nuestros delitos Y en nuestros pecados Nosotros no tenemos oportunidad de nada Ya estamos condenados Pero vino Jesús No vino a condenar al mundo Vino a salvar al mundo Juan 3.16 Nos habla De tal manera Amó Dios al mundo Que mandó a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Porque él no vino A condenar al mundo Él vino A salvar Al mundo A usted y a mí Eso nos toca a nosotros Así que Estas Estas vírgenes Empezaron a careciar Y déjeme decirle Que dice la palabra ¿Verdad? Y tardándose El esposo El esposo Se tardó Mire Esta parábola No se cumplió En el tiempo De los apóstoles No se cumplió Después de la muerte De Jesucristo No se cumplió En el año Ochocientos En el año Mil Tampoco se cumplió No se cumplió En el año Mil setecientos Ni en el dos mil No se cumplió Esta parábola Se está cumpliendo Ante nuestros ojos Porque dice la palabra También que no pasaría De esta generación Que se cumplieran Todas estas cosas Nuevecientos cuarenta y ocho El pueblo de Israel Fue otra vez Nombrado como nación En mayo del dos mil En mayo del dos mil dieciocho Fue En la venida de nuestro Señor En la venida de nuestro Señor Jesucristo Hemos estado viendo Nosotros somos esas virgenes Prudentes e imprudentes Iglesias dormidas Iglesias Semidespiertas Todos creemos Todos hemos sido aceptados Como nuestro Señor Y nuestro Salvador Lo dice la palabra Que hasta las más prudentes Se durmieron O sea Todos estaban durmiendo Todas las diez virgenes Estaban durmiendo Lo que nos quiere decir La parábola Es que el Señor hizo algo Dividió la iglesia Dividió a nosotros Los prudentes y los imprudentes Y mire Y sigue diciendo el Señor Que se escucha una voz Bueno Dice la palabra Y se escucha una voz Miren lo que dice la Biblia Dice Y a la media noche Se oyó un clamor El domingo pasado Hablamos que un clamor Es un grito De desesperación Es un grito De desespero Ese es un clamor Una desesperación Un grito de auxilio Al cielo Y dice la palabra Que se escucha A la media noche Un clamor Y este clamor Dice así Aquí Viene El esposo Salida A recibirle ¿Está usted listo Para recibir al esposo? ¿Está la iglesia Preparada Para recibir al Señor? ¿Estamos listos? Es la voz De los pastores Y la predica Que se dan A cada rato De que mire Si usted abre Facebook Cristo viene Si usted abre Youtube Cristo viene Si usted abre Instagram Cristo viene Todos los medios Sociales Están hablando Que Cristo viene Usted va a la calle Y le predican Cristo viene Todo el mundo Le está diciendo Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Y la iglesia Sigue dormida Pensando Y teniendo Como tardanza La llegada Del Señor Dice el libro De Pablo El libro De Pedro No podemos Tener por tardanza La venida Del Señor Porque Él Va a venir Santo En el momento Menos esperado La venida Del Señor Está aquí Por eso Que nosotros Tenemos que estar Preparados Las virgenes Te dan Una vasija Con aceite Y una lámpara Así que mire Cuando el grito Se escucha Usted está mirando Los terremotos Ayer tembló En México Terremoto Cristo viene Esa es la voz Que le está diciendo Usted ve Un huracán Cristo viene Es la voz Que nos está poniendo Alerta Mira lo que está pasando Jesús dijo En Mateo 24 Que todas Estas señales Iban a pasar Pero no sé Del fin Habló de señales Él dijo Que su segunda venida Nadie la sabía Ni solamente el Padre Ni los ángeles Solo el Padre Pero digo Pero habrá señales La primer señal Que dijo Que va a haber Es que no Se dejen engañar Va a haber aportasía La otra señal Es que él habla Es que habrá Guerras y rumores De guerra Vea lo que está pasando Alrededor del mundo Va a haber Terremotos Tormentas Huracanes Cosas sobrenaturales Que van a pasar Que nosotros Las estamos mirando Miren Estamos mirando Lo que está pasando Las señales Están pasando A nuestras vistas A nuestros ojos Frente de nuestros ojos Están pasando ¿Quién no ha mirado O quién no ha visto Por la televisión Lo terrible Miren que están De las noticias No hay noticias buenas La única noticia buena Se encuentra En Mateo 28 La buena nueva De salvación Del Señor Cristo Jesús ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Tenemos que llevar Allá afuera Aquellas personas Que lo necesitan Esas son buenas noticias Eso es lo que significa Que nosotros Nosotros Que fuimos llamados Hijos de Dios Y que fuimos salvos Por su gracia Dios dice que A lo suyo vino A lo suyo no lo persiguieron Y gracias a eso El Señor Nos aceptó Como hijos Somos el olivo En injertarlo Somos una parte injertada Somos los hijos Aceptados por Dios Y que a través De su espíritu De adopción Nos adoptó Y por eso Nosotros tenemos derecho A llamarle Abba Padre Amén Abba Padre ¡Gloria! Porque fuimos aceptados Por nuestro Señor A través De la sangre De Jesucristo Y Él quiere preparar Una iglesia Él quiere preparar Un pueblo Él quiere preparar A su gente Él quiere prepararlo A usted Y quiere prepararme A mí ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere Que nosotros Nos quedemos Y dice la Biblia Que se levantaron Las diez vírgenes Y estas vírgenes Estaban Semidormidas Cuando el esposo vino Dice Le dijeron Cinco vírgenes Prudentes Dios las dividió En prudentes En prudentes Las prudentes Llejaban aceite En la lámpara En prudentes Llevan aceite En la lámpara Pero llevaban La vasija vacía Así que cuando Esto pasa A Éxodo Capítulo 27 Versículo 20 Cuando Dios Le habló A Moisés Y le dijo Y mandarás A los hijos de Israel Que traigan Que traigan aceite Puro de oliva De oliva machacada Para el alumbrado Para que arda Continuamente Las lámparas En el tabernáculo Ponían lámparas Y Moisés Recibió la orden De parte de Dios Va a decirle Al pueblo Que traiga aceite De oliva De oliva Machacada En ese entonces No tenían No tenían Ellos Cómo Triturar Las olivas Lo hacían Igual Con las uvas Con los pies Pero el aceite Que sacaba Era un aceite Puro No era No era mezclado Con alguna otra fruta Dios había dicho Que para que el fuego Del tabernáculo Ardiera Tenía que ser Un aceite Original Era el aceite De las olivas Y esto mantenía El fuego De la llama De las lámparas Encendidas Todo el tiempo Era el aceite Que se usaba Y las Y las vírgenes Ya no llevaban Aceite No llevaban El aceite Solo llevaban Llevaban Las lámparas Título 14 De Juan Dijo así No se turbe Vuestro corazón Si crees en Dios Creer en mí El corazón Se turba Cuando pasamos Por problemas Pero si creemos En Dios Y si Como la alabanza Que cantamos Hace un rato Que sabemos Que eres el Dios De lo imposible Porque eres el Dios De lo imposible Dice la palabra Habrá Al caso Algo imposible Para Dios Nada Nada es imposible Solo lo tenemos Que creer Y confesarlo Porque dice la palabra Que lo que confesemos Con nuestra boca Tiene que haber Primero una convicción En nuestro corazón Amén Tiene que haber Convicción Aquí Aquí adentro De que yo soy salvo Y caminar En esa santidad Para verdaderamente Ser salvo Amén Toda confesión Que sale de nuestra boca Tiene que haber Una convicción Primera Y adiós Si usted está enfermo Usted dice No yo estoy sano Así mismo Estoy sano En el nombre De Jesús Así mismo Estoy sano Está usted convencido Y convencido De que usted está sana Y esa sanidad Llega Porque usted lo ha creído Y porque Dios Jamás miente Amén Dios no miente Si Dios promete sanidad Pero hay que creerlo Pero si usted no me lo cree No va a pasar nada En la casa de mi padre Muchas moradas hay Aleluya Y si así no fuera Yo se lo hubiera dicho Pero voy pues a preparar Lugar para vosotros Mire que hermosa promesa O sea que dicen Mire Usted Si no tiene casa en Puerto Rico O en su país Yo dije No tiene casa aquí No se preocupe Hay una casa preparada Por el Señor de señores Por el Padre Se ha preparado casa En los cielos Para usted Para mí Y tenemos morada Nosotros Mejor Que de cualquier presidente En este mundo Santo Aleluya Tenemos morada En los cielos Pero necesitamos Caminar en Cristo Para poder ser Ganadores Aleluya Igual que las coronas Acuérdense Tenemos tantas promesas De parte de Dios Promesas que usted Y yo No debemos de olvidar Y a veces se nos olvida Así es Que estamos aquí Y vamos a recibir una corona Y cuando usted reciba Su corona Como aquellos 24 ancianos Que estaban en el cielo Que Juan los miró Se portaban Quitaban su corona Y se las tiraron A los pies al Señor Las pusieron ustedes Señor Jesucristo Para darle gloria Y honra Aquel que murió En la cruz del Calvario Por nosotros Las coronas De la vida ¿Cuándo quiere Coronas de vida? Yo quiero Amén Todos necesitan Pero necesitamos Caminar en Cristo Y en santidad Porque dice la palabra En Hebreo Capítulo 12 14 Que sin santidad Nadie Verá al Señor Así es O sea Si no está en santidad No se evita Porque no se va Así mismo Y si me fuere Y yo preparara el lugar Vendré otra vez Mira lo que dice Vendré otra vez Aquí hay una promesa Dice Vendré otra vez Eso lo dice Jesús En capítulo 1 Versículo 2 Versículo 3 Y si yo bien fuere Voy a preparar el lugar Vendré otra vez Y os tomaré Amén Adiós Aleluya Cuando dice Os tomaré Eso quiere decir En Hebreo Significa Zarpazo Escuchen Zarpazo En Hebreo Zarpazo Y traducido al español Es Arrebato Miren Hay personas Que no creen En el arrebatamiento Pero ¿Por qué Jesús dice Y vendré Y os tomaré A mí mismo Y los tomaré A vosotros ¿Sabes por qué? Les voy a decir El por qué Para que usted lo entienda Porque usted 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 Y yo Somos portadores De Cristo No camino Yo dice Pablo Es Cristo Quien vive en mí Y entonces Entonces Usted Y usted Y yo Somos el reflejo De Cristo Y os tomaré A mí mismo Va a tomar a usted Pero porque usted Lo porta a él Porta de su presencia Porta de su santidad Porque usted Es el reflejo De Cristo Jesús Aquí en la tierra Tenemos que ser El reflejo De Jesús Aquí en la tierra Por eso dice Y yo Os tomaré A mí mismo Para que donde Yo estoy Vosotros También estés Aleluya Para que Yo esté Vosotros También estés Aleluya Dios es bueno Dios es bueno Pero déjeme decirle algo En Apocalipsis 7.20 La iglesia de Éfeso Fue comparada Con la iglesia primitiva La iglesia de Éfeso Era una iglesia Que caminaba En milagros Santidad Y sacrificio Fue una iglesia La iglesia de Éfeso Perdóname ¿Por qué usted cree Que no se ve milagros En la iglesia? ¿Por qué cree usted Que no hay milagros En la iglesia? Hacemos culto Alabamos Adoramos Damos la palabra Pero no hay un milagro ¿Por qué no hay un milagro? ¿Por qué no hay un milagro Visible en la iglesia Como lo había En la iglesia primitiva? ¿Se sabe por qué? Porque ellos Fueron la iglesia Comparada A la iglesia de Éfeso La iglesia de Éfeso Fue una iglesia Sacrificada Una iglesia Que perseguida Los apóstoles Acuérdense Los mataron Acucificaron A pedo de cabeza Todos los apóstoles Que murieron Sacrificados A Pablo Le cortaron la cabeza Ellos Se gozaban En el En el sacrificio Que ellos hacían Por Cristo Jesús Pero nuestra iglesia La iglesia En este tiempo Por eso Jesús dijo Y será Habló En futuro Esta iglesia Es comparada Con la iglesia De Bauticea La que habla En el capítulo Número 3 Del libro de Apocalipsis Y dice así He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Si abre la puerta Entraé con él Y cenaré Con él Y él conmigo He aquí Yo estoy a la puerta Jesús está En la puerta Si Jesús está tocando La puerta Es porque no está En la iglesia Es porque no está Dentro Está afuera Cuando sacamos La santidad Y cuando sacamos Las cosas De Dios Sacamos a Jesús Santo Aleluya Por eso es que Él dice Estoy aquí Tocando Si algún pastor Me abre Si algún líder Me abre Si algún hermano Me abre Si alguna hermana Me abre He aquí Yo estoy con ustedes Yo quiero cenar Con ustedes Y yo quiero que ustedes Seguen conmigo Él no le está hablando A los de allá afuera Él está hablando A los de aquí adentro A ustedes A mí Soy a Dios Santo Él nos habla a nosotros Y se despertaron Y dice que la Biblia Que la Virgen Es imprudente Le pidió a nosotros Dame aceite Porque ya no tengo Mi vasija Y ellos Vayan y compren Va a haber personas Que a lo último En el último instante Van a querer arreglar Las cosas con Dios En el último momento Van a querer arrepentirse Y hacer las cosas con Dios Ahorita es el tiempo En el último momento Van a querer hacer Las cosas que pudimos Haber hecho antes Vamos a la oración No queremos ir Vamos a la Virgen No queremos ir Pero en el último momento Cuando ya el arrebatamiento Haya pasado Entonces van a querer venir A la iglesia Dice la Virgen Que las iglesias Van a estar vacías Ya no va a haber ministros Ya no va a haber pastores Ya no va a haber nada El Espíritu Santo Tampoco ya va a estar Porque Él Es el que nos va a llorar Con Cristo Jesús Amén Y dice la palabra Que cuando suene La última trompeta Vamos a ser arrebatados ¿Verdad? Por eso dice Los tomaré a mí mismo Y vamos a ser arrebatados Y vamos a ser arrebatados En los seis Primero Van a ser levantados Los muertos en Cristo Y después Los que hemos quedado vivos Vamos a ser levantados Y transfigurados En los aires Dice la palabra Y ahí nos vamos a encontrar Con el novio Y ahí vamos a volar Adiós Aleluya Quiero tocar un punto Bien importante No sé que el tiempo vuela Mire Hay tres palabras Que me llaman la atención Tres palabras Lámpara Vasija Y aceite Tres palabras Leímos en México 20-27 Que el aceite Era machacado Machacado Y era original Un aceite auténtico No era mezclado Con ninguna otra fruta Aceite Únicamente de olivas Aceite El Salmo 109 119-105 Dice Lámpara Dejame en pie Tu palabra Y lumbrera mi camino ¿Qué es la lámpara? La lámpara De la que hablan En esta parábola Es la palabra de Dios Amén La lámpara Es la palabra de Dios Podemos estar llenos De la lámpara De Dios De muchas palabras Pero Si no hay aceite Que mantenga A esa lámpara Encendida No importa Que tengamos Lo que tengamos De palabra Necesitamos Tener aceite Para que la lámpara No se apague Gloria a Dios Santo Amén 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 Si usted tiene lámpara Damos gracias a Dios Porque los de allá afuera También tienen lámpara Tienen su vida La tienen abierta En el Salmo 23 En su casa También tienen lámpara Tienen la Ellos también usan Biblia Palabra de Dios Es palabra de Dios Hay lámpara Pero lo que nosotros Necesitamos es aceite El Señor dice Prudente es imprudente Las prudentes Tienen aceite Necesitamos aceite Para que esa lámpara Comience a arder Que no se apague Que su fuego Sea constante Que sea constante Hay que darle Mantenimiento al esqueleto Hay que darle Mantenimiento al esqueleto Y no es el baile No No, no, no No lo malinterprete No hay baile El mantenimiento Es la oración No es la humillación No es la exaltación No es la humillación El Señor dice Que el que se exalta Él humilla El que se humilla Él lo exalta Amén Amén Es la humillación Es la actitud La actitud El fruto del Espíritu Amén Gloria a Dios Ese es el aceite Que le va a dar mantenimiento La oración La vigilia La persistencia Leer la palabra Ser un buen cristiano Ser un buen hermano Realmente Tener empatía Por los demás Ayudar A quien tiene que ayudarse Pero tenemos Este tesoro En vaso De barro Para que La Para que la Para que la excelencia Del poder de Dios Sea De Dios Y no de nosotros Hablando de los vasos De barro La vasija de barro Es usted y yo Dios dice Que somos Vasos De honra O vasos De deshonra Jeremia Dios lo llevó A Jeremia A la rueda Del alfarero Y ahí vio el vaso Y yo no puedo hacer esto Con ustedes Con el pueblo de Israel Dios puede cambiar Tu vida Si tú quieres Dios puede cambiar La vida de cada uno De nosotros Si queremos Es Dios Que nos hace las cosas Pero Él Quiere que nosotros Hagamos un sacrificio Por eso es que dice Miren Cuando nosotros Machacamos Machacamos Nuestra vida Nuestra carnalidad Porque hay que machacarla Galatas capítulo Capítulo 5 Versículo 14 Dice que La carne contra el espíritu El espíritu contra la carne Hay una lucha constante No quiero orar No quiero orar No quiero orar No quiero orar Me ha pasado No me quiero levantar Y la mujer Levántate Vamos a orar Porque la carne Quiere dormir La carne Quiere fiesta La carne Quiere pasear La carne Le gusta la machanga Pero la carne Le tiene que gustar Las cosas de Dios Aleluya A la carne Le tiene que gustar Evangelizar A veces no queremos Hablar a la gente Porque hay pena No, no Dice que la Biblia Que el Evangelio Es el poder de Dios Usted no tiene que tener Verdad Aleluya Porque si nosotros Nos avergonzamos De Dios Delante de los hombres Él se avergonzará De nosotros Delante de los cielos Gloria a Dios Santo Así que Nosotros necesitamos Tener un sacrificio Mire lo que dice Pablo en Romano Ya estoy terminando Romano capítulo 12 Versículo 1 Así que hermano Os ruego Por la misericordia De Dios De que presenten Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Ahí está La machacada ¿Verdad? Ahí está la machacada Que necesitamos De presentar Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Mire Son tres características Vivo Santo Y agradable a Dios Aleluya Que es Vuestro culto racional Vivo Vivo Santo Y agradable Esa es la Oliva machacada Eso es lo que va a producir Esa es la vasija La actitud genuina Delante de Dios Y delante De los hombres Va a ser el aceite O es el aceite Que usted y yo necesitamos Y la lámpara Es la palabra Del señor Lámpara Vasija Y aceite Somos nosotros Por eso es que Las diez Viergenes Mire lo que dice La palabra Que eran los prudentes Después vinieron También las otras Viernes Diciendo Señor Señor Ábrenos Mas respondiendo Digo De cierto Os digo Que no Os conozco Dios no Conoce Aquellos Que no Les siguen Aquellos que dicen Que son Y no somos O somos O no somos O somos Hijo de Dios O somos Hijo del Diablo O le servimos A Dios O le servimos Al Diablo Su palabra Dice el libro De los Corintios Capítulo Segunda de Corintios Dice que Nosotros No podemos Comer En la mesa Con Dios Y en la mesa Con los demonios O comemos En la mesa Con Dios O comemos En la mesa Con los demonios Y Jesús Se fue más lejos Y en el capítulo Veintiuno De Apocalipsis Dice Que el que sea santo Santifíquese más Y el que no sea santo El que sea sucio Que se ensucie más Así es Eso lo dice La palabra Apocalipsis Capítulo veintiuno Quiero terminar Con esto Apocalipsis Veintiuno 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 Veintisiete Dice así No entrarán Hablando de las puertas Del cielo Dice No entrarán En ella Ninguna cosa Inmunda Piense lo que La palabra del Señor Nos está confrontando El día de hoy No entrarán en ella Ninguna cosa Inmunda O que hace Abominación Y mentira Sino solamente Los que están Inscritos En el libro De la vida Del Cordero Pregunto Tu nombre Está inscrito En el libro De la vida Amén Gloria a Dios Está inscrito Si el Señor Viene el día de hoy En este momento Nos vamos todos Amén Gloria a Dios No No dude Si usted dice Ahora Si usted tiene duda Yo le invito Que ven acá Enfrente Y vamos A reconciliarnos Con el Señor Si usted considera Que hay duda En su corazón Yo estoy mal Aquí no Por eso Somos una iglesia De salvación Y somos una iglesia De restauración Gloria a Dios Hay momentos En que nosotros Tenemos que restaurar Nuestras vidas Nuestras almas Amén Amén Gloria a Dios La palabra Es la palabra No podemos Esquivarla La palabra Tiene que entrar En nuestro corazón Y la palabra Nos sana Nos cura Nos transforma Nos ayuda Nos alienta Nos exhorta Nos da salida Interna Si hay alguien Que necesite oración Santo 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 La hermana Padre Y hay algo Que te está impidiendo Hacerlo Hoy es el día De la oportunidad Hoy es el día De la oportunidad Porque mañana Puede ser tarde Gloria a Dios Gloria a Dios No lo sabemos Puede ser que sea Oiga Santo Santo Aleluya No lo sabemos Pero el Señor Lo sabe Gloria 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 Santo Aleluya Santo 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 Aleluya Oh Santo Espíritu Santo De Dios Oh Espíritu Santo De Dios Mueve Este lugar Oh Espíritu Santo Santo De Dios Oh Santo Santo Dios Gloria a Dios Santo Amén 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 Amén